Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal continuamos con el tema 3, sistemas de ecuaciones lineales desde el video anterior estamos viendo las aplicaciones que tienen los sistemas de ecuaciones lineales en este video vamos a aprender un nuevo ejercicio, vamos a ver un ejercicio de aplicación y dice así, una empresa de transportes gestiona una flota de 60 camiones de 3 modelos diferentes los mayores transportan una media diaria de 15 mil kilogramos, es decir una tonelada y media y recorren diariamente una media de 400 kilómetros los medianos transportan diariamente una media de 10 mil kilogramos, es decir 10 toneladas y recorren 300 kilómetros los pequeños transportan diariamente 5 mil kilogramos, 5 toneladas y recorren 100 kilómetros de media diariamente los camiones de la empresa transportan un total de 475 toneladas y recorren 12 mil 500 kilómetros entre todos ¿cuántos camiones gestiona la empresa de cada modelo? eso es digamos que la pregunta quiere saber cuántos camiones son de los grandes, cuántos de los medianos y cuántos son pequeños entonces lo primero que hay que hacer como yo les decía es hacer una tablita para identificar la información, estructurarla de alguna forma entonces tengo camiones grandes también menciona que hay camiones medianos y también menciona que hay camiones pequeños depende en este caso de la necesidad del cliente ¿no? entonces podemos nosotros identificar esos camiones quizá como los camiones grandes que son X camiones medianos que son Y y camiones pequeños que son Z ok ahora nos dice el enunciado que de esos camiones en total dice que hay 60 camiones ok ahora los kilogramos que manejan diarios para el caso de los camiones grandes habla de una carga de 15 mil kilogramos los camiones medianos habla de una carga de 10 mil kilogramos y los camiones pequeños habla de 5 mil kilogramos de carga entre todos nos dice por aquí que transportan un total de 475 toneladas es decir si ponemos todo en kilogramos serían 475 mil kilogramos ok luego habla de los kilómetros diarios los que recorren en promedio habla de una media los kilómetros que recorren diariamente los camiones grandes habla de 15 mil una media de 400 kilómetros ok es lo que tenemos acá luego los medianos transportan los 10 mil y recorren 300 kilómetros y los pequeños transportan diariamente 5 mil kilogramos y recorren 100 kilómetros entre todos obviamente entonces al final nos dice que recorren entre todos un promedio de 12 mil 500 kilómetros entonces vamos a poner aquí 12 mil 500 kilómetros y estos son kilogramos y estas son unidades eso es lo primero que teníamos que hacer ya tenemos digamos que estructurada la información será más sencillo ahora encontrar las ecuaciones así por ejemplo con el dato de los 60 camiones podemos visualizar fácilmente que si sumamos el número de camiones vamos a tener ese total entonces nuestra primera ecuación puede estar dada por x más y más z igual a 60 esta puede ser nuestra primera ecuación luego la segunda ecuación puede estar dada por el total de kilogramos que carga cada camión así son 15 mil kilogramos de los camiones grandes más 10 mil kilogramos de los camiones medianos más 5 mil kilogramos de los camiones pequeños nos da o nos debe dar un total de 475 mil kilogramos ok y por último los kilómetros que viajan digamos o que se trasladan diariamente estos camiones y nos dice que los camiones grandes viajan alrededor de 400 kilómetros en promedio de los camiones grandes más 300 kilómetros de los camiones medianos más 100 kilómetros de los camiones pequeños y que en total los viajes que hacen todos hacen un promedio de 12.500 kilómetros ok ahora ya tenemos un sistema de ecuaciones si ustedes observan ya tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas y ya podemos hablar de un sistema de ecuaciones sin embargo pues pueden ustedes comenzar a pensar que son números demasiado grandes y a la hora de operar pues obviamente se van a hacer grandes les comunico una gran ventaja no es necesario manejar los datos así tal cual se puede en dado caso reducir la información de tal forma que de tal manera que podamos simplificar las ecuaciones así por ejemplo la primera no hay mucho por hacer la primera ecuación puede quedar así tal cual x más y más z igual a 60 la segunda si se puede en todas en todas los los términos de la segunda ecuación podemos simplificar es decir podemos quitarle tres ceros todos hablan de miles entonces en lugar de hablar de miles le quito tres ceros a esta a este primer término le quito tres ceros a este segundo término y le quito tres ceros a este tercer término y pueden observar que tenemos 15x más 10y más 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 5z 5z dice que es igual a 475 ok esta otra le podemos quitar dos ceros le quitamos a este dos ceros le quitamos dos ceros simplificamos este con dos ceros y este también y nos quedaría 4x más 3y más z 1z igual a 125 ok y eso ya queda más simple si ahora se puede hacer más pues si yo veo que se puede se puede aún trabajar más por ejemplo la segunda ecuación sobre todo porque la primera y la tercera yo creo que es lo más que se podría hacer pero la segunda ecuación si se puede trabajar todavía un poco más puedo dividir entre 5 cada término y hacer más simple la ecuación así podemos colocar la primera como x más y más z igual a 60 la segunda 15 entre 5 pues es igual a 3 sería 3x más 10 entre 5 nos queda igual a 2 serían 2y más 5 entre 5 es igual a 1 nos quedaría únicamente la z y este otro que es 475 entre 5 me da 95 y la última ecuación bueno pues esa no puedo hacer mucho tampoco queda como 4x más 3y más z igual a 125 ok pero ya redujimos más o ya simplificamos las ecuaciones eso bueno pues obviamente va a facilitar muchísimo las operaciones que tengamos que hacer sobre ellas bien tenemos ya un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas si que método les parece apropiado si podemos utilizar método de sustitución de reducción de eliminación de igualación si se pueden utilizar pero digamos que son muchas más operaciones las que vamos a hacer si utilizamos ese otro método para este tipo de sistemas bueno pues utilizo los últimos dos métodos que vimos en los videos puede ser método de Gauss-Jordan o puede ser método de este Kramer la regla de Kramer ¿por qué? porque son sistemas grandes que obviamente podemos este encontrar quizá de manera más fácil utilizando esos otros métodos entonces para ello lo primero sacamos las dos este matrices la primera pues es delta y tengo que es 1 1 1 3 2 1 4 3 1 para delta y la matriz de resultados ustedes ya saben cómo obtenerla bueno pues sería 60 95 y 125 ok esa es nuestra matriz de resultados ahora vamos a formar las matrices que requerimos para ello bueno pues voy a poner aquí delta x que va a ser igual sustituimos la primera columna por la matriz de resultados las intercambiamos bueno quitamos estos datos y colocamos digamos que la matriz de resultados en la primera columna y entonces nos quedaría en la primera columna 60 95 y 125 y las otras dos quedan igual como en el original 1 1 2 1 y 3 1 ok esa es la primera delta y tomamos la matriz delta y sustituimos la segunda columna por la matriz de resultados entonces la primera columna queda igual sería como 1 3 y 4 la segunda columna es la que sustituimos 60 95 y 125 y la tercera columna igual 1 1 1 ok y delta z vamos a poner que es igual ahora se sustituye la última columna con los valores de la matriz de resultados las primeras dos se copian como en la matriz original 1 1 3 2 4 3 y en la última columna la matriz de resultados 60 95 y 125 ok ya tenemos delta ya tenemos delta x delta y y delta z que vamos a hacer bueno pues vamos a obtener los determinantes voy a obtener el determinante de delta y para esto bueno pues sería hacer las operaciones 1 por 2 por 1 que en este caso es igual a 2 más 1 por 1 por 4 que es igual a 4 más 1 por 3 por 3 que es igual a 9 menos 4 por 2 por 1 que es igual a 8 menos 3 por 1 por 1 que es igual a 3 menos 1 por 3 por 1 que es igual a 3 entonces el determinante de delta me queda igual si hago la suma 9 más 4 más 2 es igual a 15 menos 8 más 3 más 3 es igual a 14 y el determinante de delta es igual a 1 ahora vamos con los otros voy a poner por acá el determinante de delta y va a ser igual 1 por 95 por 1 que es igual a 95 más ah no eso es entonces me falta el de x primero perdón voy a sacar el de y y no he sacado el de x sería delta x sería para esto 60 por 2 por 1 que son 120 más 1 por 1 por 125 son 125 más 1 por 95 por 3 que son 285 menos ahora 125 por 2 por 1 que son 250 menos 3 por 1 por 60 que son 180 menos 1 por 95 por 1 que son 95 si sumamos 120 más 125 más 285 menos 250 menos 180 menos 95 bueno pues este me va a dar igual a 5 vamos con delta y el determinante de delta y que sería igual ahora si 1 por 95 por 1 que son 95 más 60 por 1 por 4 son 240 más 1 por 3 por 125 que son 375 menos 4 por 95 por 1 que son 380 menos 125 por 1 por 1 que son 125 menos 1 por 3 por 60 6 por 3 son 18 son 180 y esto nos daría igual 95 más 240 más 375 menos 380 aquí son menos 5 menos 125 menos 180 este nos da igual a 25 y el determinante de delta z voy a ponerlo por acá para que ahorita borre igual igual una por 2 por 125 que son 250 más una por 95 por 4 que nos da el 380 más 60 60 por 3 por 3 6 por 3 18 18 por 3 son 54 540 menos 4 por 2 por 60 que nos son 6 por 2 18 180 por 4 480 menos 3 por 95 por 1 que son 285 menos 125 por 3 por 1 que son 375 si sumamos 250 más 3 80 más 540 menos 480 menos 285 menos 3 75 aproximadamente nos dan 30 si no estoy mal vale y ya tenemos los determinantes ok voy a borrar para poder avanzar con lo demás voy a quitar este sistema que estaba originalmente no lo vamos a ocupar el que vamos a ocupar es este de acá por aquí voy a poner por aquí a delta su resultado voy a poner aquí el determinante de delta esto es igual a 1 ok luego voy a poner este delta x voy a dejarlo por aquí y el determinante de delta x que es igual a 5 luego tengo delta x y su determinante que dice que es igual a 25 vamos a mover delta z es complicado es complicado el espacio no es muy grande pero bueno pero bueno delta y que dijimos que eran ¿qué? y delta z que dijimos que eran 30 entonces tenemos delta x es 5 delta y 25 y delta y 25 y delta z 30 y no olvidemos las fórmulas decíamos que x era igual a delta x sobre delta y esto pues obviamente tenemos que es 5 entre 1 que nos da igual a 5 luego tenemos a y que dice que es igual a delta y sobre delta y que este es igual a 25 sobre 1 y que obviamente es igual a 25 y z que damos que era delta z sobre delta y esto pues es igual a 30 sobre 1 que es igual a 30 ¿vale? y bueno pues automáticamente ya obtuvimos los valores para x, y, y, z es decir el total de camiones grandes es igual a 5 camiones medianos son 25 y camiones pequeños son 30 ¿vale? les voy a encargar que hagan ustedes en sus apuntes la comprobación de que efectivamente estos datos son los correctos ¿vale? bien eso es todo por este video nos vemos hasta la próxima